Transform Zombies vs. Lego Parte 2 El último día de la venganza de los robot zombies Cuidada Tan, 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 tan Todos muertos Llega la caballería Para ayudarlos Por vos que nos matan No lo puedo creer Ustedes tampoco, ¿verdad? Bueno, nadie lo cree, pero Todos van a estar muertos después de este día Bueno, todos están muertos Así que no hay problema Oye, ¿qué haces? ¡Ya estoy vivo! Oye, cuidado Es nuevo este escudo ¿Cuánto crees que me pagaron cuánto? Esto Muy fácil Oye, armenlo Que lo armen No lo queremos armar Él se portó muy mal con nosotros Bueno, ¿qué es más importante? ¿Que se porte mal con ustedes? O que salven al universo entero Más bien, no quiero decir al universo Sino a todo el mundo Que vive en este planeta Porque ellos no se pueden transportar Ah, ¿sí? ¿Y qué? ¿Y qué hay de tu avión, eh? Ah, sí, mi avión Todos, armenlo Rápido O si no será el fin de todos Sí, sí, sí Sí, rápido Sí Vamos, vamos, vamos Rápido No tenemos mucho tiempo Antes de que despierten Rápido Ah, mi pelaje Es broma No es pelaje Oigan ¿Y su mano? Falta su mano Rápido Busquen una mano Me mando Me mando casi vivo Si no la encuentro Voy a morir para siempre Bueno, esta no es mi mano Oigan, aquí hay alguien Gracias a Dios ¿Están bien, no? Sí, estamos bien Pero él no Él mira Aquí está mi mano La última parte de mí Ya, listo Hola a todos Bueno, prepárense para la lucha Contra el mal Ya aún no están Bueno, prepárense Porque todo va a cambiar ahora Vamos a evitar que ellos suban a la nave Y conquisten todo el planeta O tal vez todo el universo entero Tal vez todo el mundo Bueno, eso es diferente del universo Pero, ¿qué decir? ¡Aaah! ¡Siga vivo! ¡Ja, ja! No lo sabían Ni siquiera ustedes Seguimos vivos Seguimos vivos Ustedes perdieron a muchos Así que no pueden No pueden contra nosotros No No lo puedo creer ¡Ve, patrón! ¡Optimus! ¡Sí, con gusto! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Vivo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lets! ¡Oye! ¡Oye, sácame! ¡Ja, ja! ¡Esto es divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Tss! ¡Ay! ¡Ay, oye! ¿Qué haces? ¡Oye, oye! ¡Tss! No sé No sabía que tenía tanta fuerza ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Tenemos que salvar a todo el mundo! ¡Sí, americanista! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Yo soy! ¡Tss! ¡Tss! Bueno, ya! Dejen de pelear No quieren hacerse ese daño ¿Por qué solo quedan nosotros? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Y todo ese ejército de zombies Bueno, robots zombies o ro... transfo zombies ¡Ja, ja, ja! No puedo ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya que... Ya Sigamos haciendo más ¡Tss! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! Hola, hermano ¡Ja, ja! Sí, hola Pero tengo... Tengo mucho trabajo que hacer ¡Sí! Jefe, sí Estamos en un programa Más bien en un video Sí, sí, sí Lo que sea Pero acaben con ellos Acabaron con mis... Con las trenes de la muerte Ya conquistaron todo el universo Solo falta ese planeta ¿Qué era? Oh, eso es cierto Eso es muy cierto ¡Pff! ¡Tss! No puedo creer ¡Debo estar al mal más fuerte! ¡Aaah! 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 ¡Ya mataron a los mejores! Sí Sí Sí, sí, siento Salva, ¿nos quieres ayudar? Sí, con mucho gusto Es que tenemos que matar a unos... ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 Esto es muy malo ¡Aaah! 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 Tal vez por unos 20 años. Todo va a estar muy bien. ¿Seguro? Sí, muy seguro. ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Por qué un cuidado? Oye, no, cuidado. ¿Por qué? La... Oigan, amigos. Oigan, por favor, que sean los normales, que sean los papudes siempre. Por favor. Por favor, no. No, no, no. Por favor, por favor. Por favor. Oigan, por favor. Oigan, por favor. Oigan, mi brazo. Oigan, no puedo creer que con mi fuerza. Oigan, bueno, eso ya está dado. Todos muertos. En el cielo, al fin. Fin de la historia. Oigan.